What's up homie, nos encontramos aquí en el stand de Shopping Miami para todos los carnales que nos están viendo allá en su casita bueno, que estamos aquí con Verónica Verónica, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Bueno, tenemos las mejores expectativas que la gente venga y nos visite acá en el pabellón internacional con la empresa Randall, su nueva línea Ocean Pacific Y aparte de eso, vemos que todos los jóvenes que vienen sacan fotos contigo ¿Cómo le estás pasando aquí en el stand? Bueno, la verdad nos estamos distrayendo un poco y vamos conociendo más gente que vienen visitando el stand Bueno, quisiera que mandes un saludo al programa urbano un programa de Hip Hop, Zuta 420 Bueno, un saludo para el programa urbano, Zuta 420 Aquí los esperamos en la FECO, Pabellón Internacional Ocean Pacific Un besito, por favor Gracias Listo, gracias